Para los amoritos, esta bonita canción Vámonos, esto dice Dime, no te vas a bien Yo te quiero, amor, yo te amo Yo no estoy sin ti Antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime, que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No te vas a estar sin ti Te amo Déjame acercar a ti Yo te quiero, amor, yo te amo No te vas a estar sin ti Te amo Es para ti, ingrata No te vas a estar sin ti No, no quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Pues yo te amo Que no te vas a estar sin ti No te vas a estar sin ti Te amo No te vas a estar sin ti 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 Gracias.